Y como les comentaba, hoy día vamos a ver, primera ley de la termodinámica, pero aplicada a sistemas abiertos. Cuando empezamos el curso, hablábamos de distintos tipos de sistemas termodinámicos, y en particular vimos tres tipos. Voy a dibujar acá. Teníamos un sistema abierto, que lo ejemplificábamos con un vaso abierto al sistema, cuando teníamos ese mismo vaso, pero ahora tapado con un plato, con una servilleta, hablábamos de un sistema cerrado, porque no hay intercambio de masa entre el sistema y el ambiente, y hablábamos de un termo, le avisaste al papá, hijito, le hablamos de un sistema aislado, cuando no hay intercambio ni de energía, ni de masa. Hasta la primera prueba, nosotros trabajamos con la primera ley, recuerdan ustedes que la primera ley de la termodinámica es delta U es igual a Q menos W, y estuvimos trabajando con sistemas cerrados, donde solo hay intercambio de energía entre el sistema y su entorno. Ahora vamos a ver la primera ley, pero para sistemas abiertos, y claramente vamos a resolver problemas y vamos a estudiar distintos tipos de equipos y el cómo se aplica a ellos los balances de energía. Ya vamos a ver distintos tipos de equipos utilizados en la industria, claramente. ¿Qué contenidos vamos a ver? Primera ley en sistemas abiertos, balance de energía mecánica, que es muy importante, existen distintas formas para el balance de energía, y dentro de esta aplicación, más del flujo de fluidos, nos interesa mucho más el balance de energía mecánica, que otras formas del balance de energía, donde es mucho más importante, por ejemplo, en un reactor químico, el balance de energía con reacción química. Y vamos a ver algunas aplicaciones de este balance sin reacción, y finalmente un poco de procesos con reacción química, pero eso es principalmente para que ustedes conozcan que existen reacciones químicas y cómo podemos aplicar el balance de energía. Pero en esos casos, ¿cierto? Este balance de energía se ve en mayor profundidad en el curso Balances de Masa y Energía. Bien. Balances de energía en sistemas abiertos. En sistemas abiertos hay un flujo de energía asociado al flujo de masa, que está constituido por varios componentes. Cuando nosotros, y creo que lo mencionamos en el curso de Introducción a la Industria Química, nosotros tenemos un cierto sistema, ¿cierto? Que acá trabajamos con volúmenes de control, pero tenemos un cierto sistema, ¿cierto? Que cuando era un sistema cerrado solo había intercambio de energía. Sin embargo, ahora, a través de este sistema, o esta operación unitaria, que eventualmente vamos a trabajar con operaciones unitarias, hay flechas de entrada y flechas de salida. O sea, corrientes de proceso de alimentación y de salida. Nosotros vamos a trabajar en este momento del curso con procesos en estado estacionario, ¿ya? Y en estado estacionario va a ser relevante, en estado estacionario vamos a tener que los flujos de alimentación, a este le vamos a colocar F1, que tiene unidades, por ejemplo, de kilogramos por segundo, va a ser igual a los flujos de salida del proceso, ¿ya? Kilogramos por segundo, son flujos másicos. ¿Ya? Y entonces vamos a tener que el F1 va a ser igual al F2. Esto es cuando nosotros trabajamos en un estado estacionario, ¿sí? Todos los flujos de entrada, la suma de todos los flujos de entrada va a ser igual a la suma de todos los flujos de salida, ¿ya? En este dibujito, que está aquí abajo, se marcan estos flujos con un W, pero yo voy a borrar eso. Vamos a tener un M punto que entra y un M punto que sale. ¿Sí? ¿Oye? ¿Por qué no les aparece a ustedes? Ahí. Si estoy hablando y algo no les aparece, tienen que avisarme, por favor. Ya, porque parece que hay algunos retrasos con las conexiones a internet. Bien. En un sistema abierto, entonces, que vamos a tener varios componentes de entrada y salida, y acá estos flujos que entran y salen del sistema van a traer consigo energía interna, cinética y potencial. Ya nosotros, cuando hablamos inicialmente de la primera ley, teníamos un delta U es igual a Q menos W, donde esta energía interna incluía toda aquella energía que no fuera cinética ni potencial. Básicamente, nosotros despreciábamos esta variación de energía potencial y cinética porque nuestro sistema estaba cerrado. ¿Ya? Básicamente, ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Denme un momento. ¿Qué pasa ahora? Que este puede ser el diagrama de una tubería, por ejemplo, este dibujo que ustedes ven acá. Voy a borrar esto. Y este flujo másico, ¿Cierto? Va a traer consigo una energía interna, una energía cinética. Al cuadrado, más una energía potencial. ¿Sí? Y aquí hay algo relevante que les quiero comentar, y es que estas, nosotros cuando trabajamos con estos sistemas de flujo, es muy común que nosotros trabajemos con estas presiones, ¿Cierto? Ustedes ven acá, presión uno y presión dos, las transformamos en fuerzas, ¿Cierto? Esto, como una presión por un área. Aquí, esta es una fuerza por un desplazamiento. Y recuerden ustedes que una fuerza por un desplazamiento es un trabajo. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que cuando estábamos trabajando en la primera ley, teníamos que el trabajo, lo definíamos como un trabajo de flujo, como una integral de P de B. ¿Ya? Eh, sin embargo, esto, eh, podemos trabajarlo cuando vienen estos, en estos flujos, ¿Cierto? Podemos considerar que vamos a tener un M punto, ¿Cierto? Por, eh, una presión, por ejemplo, esta presión de entrada, por un volumen específico de entrada, ¿Ya? Menos un M punto por un P2 por B2. Donde estas B minúsculas son volúmenes específicos, ¿Ya? Y, eh, en este caso, eh, tenemos este trabajo que a nosotros le llamamos trabajo P de B, o trabajo de flujo. Y ahora, resulta que vamos a trabajar, que a esto ya no le vamos a llamar trabajo necesariamente, sino que además puede recibir el nombre de energía de flujo. ¿Ya? Eh, ¿Por qué esto es relevante? Porque ahora el trabajo, cuando nosotros planteemos el balance en unas diapositivas más, vamos a tener un trabajo, eh, de flecha, que es básicamente el trabajo que genera el movimiento de un, de un álabe, por ejemplo, que genera cierto, eh, movimiento de la maquinaria, que está involucrada en el proceso, genera un movimiento de un equipo. Eh, y vamos a tener un trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo ya no va a ser un trabajo de flujo, sino que va a ser una energía de flujo. No sé si, si me están entendiendo. Profe, yo no entendí, que me perdí un poco. ¿Podría explicar la fórmula del M que está arriba y la que, la que explicó ahora último? Ya. Eh, bien. Cuando nosotros estamos en un sistema abierto, ya lo voy a desarrollar mejor. Aquí estoy como, eh, mostrándoles, eh, un inception. Como se dice. Eh, cada una de las corrientes de estos flujos de entrada y salida, por ejemplo, esta corriente que está acá. Este M punto va a traer consigo una cierta energía. Entonces, por cada flujo de entrada y flujo de salida, yo voy a poder plantear que tiene asociada esta energía. Ya este M punto va a traer consigo una energía, eh, potencial. Perdón, una energía interna, una energía cinética y una energía potencial. Ya cada, cada masa que ingresa al fluido, cada flujo másico va a traer consigo energía interna, energía cinética y energía potencial. Ya. Y esto, eh, es, eh. Esta es otra introducción que tiene que ver con que, eh, yo podría calcular una cierta energía de flujo que a nosotros le llamábamos trabajo P de B, cierto, P por B. Eh, y ahora ya no le vamos a llamar trabajo, sino que va a ser una energía de flujo. Pero no te preocupes, vamos a, en una próxima diapositiva, retomar esto con, con mayor coherencia con respecto a esto que está acá. Ya. Por ahora yo les pido que observen este término, que es el que, el término de energía que va a traer consigo cada uno de los flujos que ingresan y salen del sistema. Sí, y entonces vamos a tener este, este, este esquema, cierto, un sistema abierto que ingresa una cierta masa. Ah, que nuevamente. Voy a borrar eso. Para no generar confusiones. Y aquí vamos a tener entonces un flujo másico M1 y podríamos considerar un flujo másico M2 a la salida. Ya. Y dentro de este sistema, en estricto rigor, hay una acumulación de energía. Ya. Y este sistema intercambia con su entorno energía en forma de calor y energía en forma de trabajo. Ya. Y a este trabajo se le llama un trabajo de flujo, que puede ser ese trabajo, perdón, ese trabajo W sub S y un trabajo de flecha, que es un trabajo que genera el movimiento de las aspas de un equipo. De este, de un equipo, ya, por ejemplo, en una turbina, la turbina, el sistema genera un cierto movimiento en la turbina, ya, y a eso se le llama un trabajo de flecha, que este movimiento de la turbina sirve para generar energía eléctrica, por ejemplo. O, eh, una bomba que impulsa un fluido, ahí también hay un trabajo en el eje, un trabajo de flecha que está involucrado en el proceso, ya. Bien. Eh, dentro, si yo trabajo en, en un sistema abierto, eh, en general, voy a tener un término de acumulación de energía en el sistema, ya. Y, eh, donde este teta es un, es una unidad de tiempo, ya es una, oye, aquí estoy con, con problemas de notación entre este libro y el que yo acabo de leer, pero no importa. Eh, de hecho, voy a hacer el cambio de notación nomás. Espérenme un momento. Voy a borrar este de teta, porque es en realidad un dt. Para evitar confusiones. Tenemos una variación en el tiempo, ¿cierto? Y ustedes ya trabajaron con derivadas, y, eh, esta es una diferencial de energía en el tiempo que va a ser igual a un flujo de energía que entra con estos flujos de alimentación y flujos de salida, ¿cierto? Menos, eh, bueno, flujo de energía de entrada menos el flujo de energía de salida, ¿ya? Donde esta energía del sistema es este término que está aquí justo adentro de este sistema, ¿ya? Eh, escribamos entonces este, eh, y esto es, eh, lo complejo de esta clase, pero vamos a escribir todo este balance de energía, ¿ya? Eh, el dt que va a ser el término de acá, ¿ya? Vamos a partir por ese término, vamos a tener un dt de una masa del sistema, ¿ya? Y esta masa va a contener de alguna forma, o va a acumular cierta energía potencial más una energía interna, ya, y vamos a ocupar la D mayúscula como velocidad, perdón, esa es una energía cinética más una energía interna, y todo esto en el sistema, ¿ya? Ese es el término de acumulación, la energía del sistema es, eh, esta energía que está acá, ¿ya? Vamos a destacarla, y esto es, eh, energía del sistema, ¿ya? Y, eh, vamos a tener que, eh, el sistema va a intercambiar energía con su entorno en forma de calor, ¿cierto? Y en forma de trabajo. Ya, este debiera ser. Y aquí estoy simplemente trabajando con los mismos términos que aparecen acá, ¿ya? Vamos. Eh, va a haber un intercambio de trabajo, ¿cierto? Entre el sistema y su entorno, también un intercambio de calor. Pero además de esto, van a estar estos, eh, flujos de entrada y salida que tienen que ver con, eh, eh, los flujos másicos que atraviesan el sistema, ¿ya? Eh, básicamente, el sistema intercambia energía en forma de, eh, calor, en forma de trabajo, y energía a través de la masa que, eh, atraviesa el sistema. Entonces, vamos a calcular. Tenemos un M.1 que ingresa al sistema, ¿cierto? Que va a traer consigo energía interna asociada a este sistema, a este flujo 1. Eh, vamos a tener una energía cinética y una energía potencial. Todo esto para el sistema 1. Y esto va a ser a la entrada y a la salida, este flujo va a llevar consigo también energía, eh, energía interna más energía cinética más energía potencial, ¿ya? Y, eh, además de esta, eh, de estos tipos de energía, vamos a considerar que también puede haber una energía de flujo involucrada en estos flujos de entrada y de salida. Vamos a sumar entonces el M.1 por P1, 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 donde P1 es un, eh, volumen específico, ¿ya? Eh, menos el M.2 por una presión 2 por un volumen específico 2, ¿ya? Y estas son las energías de flujo. Sí, entonces vamos a tener nuevamente, recapitulo, el sistema va a intercambiar con su entorno, un, un, una energía en forma de calor, energía en forma de trabajo, eh, estas energías, eh, de, que va a traer consigo el flujo de alimentación y el flujo de salida que, eh, incluye energía interna, cinética y potencial, tanto para la entrada como para la salida, y además vamos a tener un, eh, una energía de flujo involucrada en todos estos flujos de entrada y en todos estos flujos de salida, ¿ya? El signo, eh, ocupamos un signo positivo para los flujos de entrada y un signo negativo para los flujos de salida, ¿ya? Ahora, eh, vamos a recordar que, eh, nosotros en algún momento definimos, espero, la entalpía H como energía interna más P por B. Eso es definición, y ocupamos estas, eh, letras en minúscula cuando hacemos referencia a una, eh, alguna función de estado que es, eh, por unidad de masa, ¿ya? Recuerden ustedes entonces que la entalpía va a ser una masa por una entalpía específica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profesor. Ya, súper. Déjenme buscar un ojito en blanco acá. Para poder continuar con este desarrollo. Ya. Entonces, eh, vamos a considerar que ahora la entalpía es U más Pb, y vamos a tener que el término de acumulación se va a mantener exactamente igual, LMS por GZ más un medio, velocidad al cuadrado, más energía interna, todo esto para el sistema, va a ser igual a un M punto uno, ya, que lo que voy a hacer es, recuerden, H es igual a un más Pb, U más Pb, y entonces puedo, eh, factorizar, ¿cierto? Y entonces, en el M1, asociado al M1, va a aparecer una entalpía, y va a desaparecer este término de energía interna, más un medio B al cuadrado más GZ, todo esto asociado a uno, menos un M2 punto, por nuevamente un término de entalpía, ya, más un medio B al cuadrado más GZ, en el flujo de salida, y básicamente a esto le vamos, vamos a considerar los términos de calor, ¿cierto? Y de, eh, trabajo. Y aquí vamos a, eh, ahí vamos a tener el, eh, trabajo que intercambia, ¿cierto? El sistema con su entorno. Eh, otra, eh, cosa relevante para poder, en el fondo, tener un, eh, una expresión más simplificada de este balance de energía, es que, si estamos trabajando en estado estacionario, el D a DT, cualquier variación con respecto al tiempo es cero, ¿ya? Y básicamente vamos a tener, eh, si consideramos, este, M1 igual a M2, estado estacionario, y, y, M1 igual a M2, vamos a tener que, eh, esta Q menos W, que recuerden ustedes, era, eh, parte de nuestra delta V es igual a Q menos W, ¿cierto? Era, eh, parte de nuestro enunciado de la primera ley, ahora tienen un Q punto, porque son tasas de transferencia de calor por unidad de tiempo, antes era solamente una cantidad de calor, ahora es una cantidad de calor por unidad de tiempo, cuando estamos hablando en sistemas de flujo, va a ser igual a un M punto factor de, delta H, más, un medio, delta V al cuadrado, o variación de energía, delta V al cuadrado, más, delta GZ, ¿ya? y esta es una variación de energía cinética, y esto es una variación de energía potencial, donde estas variaciones de energía cinética y variaciones de energía potencial tienen que ver con el, eh, con esta variación en los flujos de entrada y de salida, ¿sí? ¿se, se entiende, eh, esta expresión para la primera ley en un sistema abierto? Yo no, profe. Usted no, ya, ¿qué es lo que no entiende? Lo, cuando empezó a explicar lo de estado estacionario. Ya, en un estado estacionario, eh, la derivada con respecto al tiempo es cero, y la única derivada con respecto al tiempo que tenemos nosotros es esta que está aquí al lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? Eh, sí, tienes razón, no lo expliqué muy bien. Voy a explicarlo de nuevo, lo voy a anotar de nuevo. Eh, tengo, D a DT, no voy a copiar de nuevo lo que está entre paréntesis, pero es la masa por la energía del sistema. Va a ser igual a U punto menos W punto, y si tú te fijas, tienes asociado un M1 punto por una entalpía más una energía cinética más una energía potencial. ¿Ya? La energía cinética está asociada a la velocidad y la energía potencial está asociada a GZ. Entonces la voy a anotar mejor como energía cinética y energía potencial. Y esto es como, eh, si yo tuviera una energía cinética que viene con el flujo M1. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la velocidad lineal con la que viene el flujo M1. ¿Ya? Entonces todo esto para el flujo M1, y además tengo menos M punto 2, que también trae energía, la entalpía más energía cinética, más energía potencial. ¿Y qué es lo que quiero hacer yo ahora? Eh, trabajar en estado estacionario, donde esta derivada con respecto al tiempo es cero, y además quiero considerar que el M.1 es igual al M.2, que este es un supuesto, eh, que para este curso no es descabellado, porque vamos a trabajar con sistemas donde hay un flujo de alimentación y un flujo de salida, y es exactamente el mismo, de lo contrario, tendríamos que hacer balances de masa, y nosotros no queremos trabajar con balances de masa, porque eso se va a ver en el curso de balances de masa y energía. Y entonces lo que yo voy a hacer es acomodar esta ecuación, porque quiero una expresión similar a la primera ley de la termodinámica que teníamos para sistemas, eh, cerrados, ¿cierto? Que era delta U igual a Q menos W. Sin embargo, ustedes se fijan que ahora siempre hay agregado un puntito en cada uno de los términos, salvo esto que son energías específicas, pero hay asociados unos puntitos porque son flujos. Tienen, esto tiene unidades de masa partido en tiempo, esto tiene unidades de energía partido en tiempo, ¿ya? Y entonces lo que yo voy a tener es que Q menos W punto va a ser igual a M punto 2, ¿cierto? Por H más energía cinética, más energía potencial en el punto 2, menos M punto 1 por H más energía cinética, más energía potencial en el punto 1. Y asumiendo que M2 es igual a M1, vamos a tener Q punto menos W punto es igual a un M punto factor D. Tenemos H sub 2 menos H sub 1, ¿ya? Que sería una variación de entalpía, más energía cinética 2 menos energía cinética 1, que sería una variación de energía cinética, más energía potencial 2 menos energía potencial 1, ¿cierto? Que esta sería una variación de energía potencial. Y esa es nuestra expresión de la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos, con un único flujo de entrada y de salida del sistema. No sé si se entiende mejor ahí. Sí, profe, la única duda que me quedó es que al principio queda M1 primero y se le resta M2, porque después a M2 se le resta M1, como que se invierte. Ah, porque aquí lo pasé, estos los dejé en este lado de la ecuación, y entonces este pasa para el otro lado con signo contrario. Ah, ya. Vale, gracias, profe. De nada. Bien, y entonces esta es nuestra primera ley, nuestra forma de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Si se fijan, el gran cambio es que ahora trabajamos con entalpías en lugar de energías internas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes teníamos que nuestro trabajo se dividía en un trabajo de flecha más un trabajo de flujo. El trabajo de flecha tiene que ver con el movimiento de un dispositivo móvil, y el trabajo de flujo tiene que ver con estas variaciones de volumen, presión por volumen. ¿Ya? Y entonces este trabajo de flujo fue de alguna forma incorporado en la entalpía, y solamente nos queda el trabajo de flecha aquí en este término de la de la energía interna. Baja, perdón, de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Y el trabajo de flujo está incorporado en este H2 menos H1, que es la energía de flujo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo seguimos con esto? Bueno, claramente una de las consideraciones es si el sistema está en una posición fija y sin cambios, y además no tiene trabajo de expansión, que es dentro del sistema en el término de acumulación, entonces el trabajo S, que es el trabajo de flujo, perdón, el trabajo PDV, ese va a ser cero. Entonces voy a anotar la expresión aquí de la primera ley de la primera ley de la termodinámica de MS por por el término de energía de este sistema. ¿Cierto? ADT es igual a un M punto por variación de entalpía más variación de energía cinética más variación de energía potencial y esto es igual a Q menos W. Si estamos en una posición fija y sin cambios, entonces vamos a tener que este término de energía cinética posición fija la variación de energía potencial es cero. Si además espérame un poquito me parece que lo relevante acá es que lo relevante acá ya lo vimos perdón me adelanté un poco con los contenidos y lo relevante es que queremos llegar a esta expresión de la primera ley de la termodinámica yo me adelanté algunos pasos ya entonces me voy a saltar la diapositiva que viene porque esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica que nosotros necesitamos donde este trabajo que está acá es un trabajo de flecha ya la siguiente diapositiva quería demostrar que existe un trabajo de flecha y un trabajo de flujo donde el trabajo de flujo está incluido en este en este término de entalpía ya ahora si nosotros trabajamos con sistemas cerrados ya no tenemos flujos y por lo tanto volvemos a esta expresión que era la que nosotros trabajábamos cuando recién empezamos a hablar de la primera ley de la termodinámica y cuando estamos en un estado estacionario la la variación de la energía interna con respecto al tiempo va a ser cero y vamos a tener que en un sistema cerrado bueno en un sistema cerrado vamos a tener que Q es igual a W en estado estacionario ya me molestan estos puntos porque por lo general uno ocupa estos puntos para sistemas de flujo ya pero en fin y finalmente tenemos estos sistemas abiertos en estado estacionario donde como yo les decía la variación de lo que ocurra de la variación de energía al interior del sistema es cero cierto en el tiempo y entonces la ecuación de la primera ley de la termodinámica queda en el calor menos W es igual a un M punto por delta entalpía más delta energía cinética más delta energía potencial ahora por lo general los términos de energía cinética y potencial son despreciables en muchos de los procesos que uno estudia en ingeniería química estas variaciones de energía cinética y energía potencial pueden ser despreciables ya y entonces básicamente nos va a quedar que Q punto menos W punto es igual a un M punto por delta H donde la principal forma de poder calcular ya sea el calor o el trabajo porque puedo de alguna forma considerar algunos sistemas donde alguno de estos términos puede ser cero va a ser a través de la variación de entalpía ya y cuando nosotros no tenemos grandes variaciones de trabajo o de calor podríamos en realidad tener la forma de la ecuación de energía mecánica o de Bernoulli donde este término de calor por lo general está asociado a pérdidas friccionales o sea un fluido por solo fluir y estar en movimiento tiene algunas pérdidas de calor hacia el entorno pero esas uno las puede considerar dentro de un término de pérdidas viscosas y por eso el término de calor es menos importante en una ecuación de energía mecánica ya pero nosotros aquí no vamos a trabajar con la ecuación de energía mecánica vamos a trabajar con esta forma de energía o esta forma de balance de energía para la que es nuestra primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas abiertos no sé si me complique demasiado no sé si se entiende bien bien ahora en sistemas abiertos en estado no estacionario podemos escribir que la primero para un balance de masa la variación de la masa del sistema en el tiempo va a ser igual a un flujo de entrada menos un flujo de salida ya y esto es una variación de el flujo másico dentro de este sistema y este ms se puede escribir como un m0 más una integral de delta m punto en función del tiempo si es como cuando ustedes recuerdan que integraban cuando ustedes integran sin límites de integración entonces aparece una constante de integración fuera de este término cierto que esa constante no es necesaria cuando ustedes tienen límites de integración ya y entonces vamos a tener que esta variación si ahora planteamos el este es el balance de masa y ahora podemos plantear el balance de energía va a ser una variación de la masa del sistema por la energía del sistema cierto en función del tiempo y si ustedes esto de matemática de sus cursos de cálculo pueden separarlo en dos términos cierto pueden asumir que tienen un ms constante y la derivada de la energía en el tiempo más sacan la energía de este término de derivada por esta es la regla de la cadena cierto por la dms a dt y esto va a ser igual a esto lo estoy haciendo por partes porque hay algunos términos que se van a ir ya pero espérenme un momento y esto va a ser igual a q menos w más una en este caso es menos una variación de voy a colocar de energía donde este término de energía incluye la entalpía la energía cinética y la energía potencial ya y en este estado no estacionario entonces podemos reemplazar este valor de ms cierto y nos va a quedar m cero más la integral de delta m punto por dt por la variación de energía del sistema en función del tiempo este más la energía del sistema y este dms adt lo podemos reemplazar por este delta m y si consideramos que queremos en realidad m2 menos m1 ya porque por lo general nosotros trabajamos con flujos de salida menos flujos de entrada vamos a tener aquí un menos s por este delta m punto que va a ser igual a un punto menos w menos esta variación de entalpía más energía cinética más energía potencial si y esta es la expresión de la primera ley de la termodinámica en un sistema abierto en estado no estacionario básicamente esto es para que ustedes sepan que existe una expresión que es un poco más compleja y que es la que ustedes debieran aplicar si están hablando de un sistema abierto en estado no estacionario por suerte nosotros trabajamos en estado estacionario y todos estos términos de la izquierda se van y siempre trabajamos con esta parte de la ecuación si no sé si me siguen profe disculpe si porque se eliminaba el lado verde el lado verde se elimina porque son términos que varían en el tiempo en estado no estacionario esos términos siguen ahí pero nosotros en este curso y en general trabajamos en estado estacionario entonces todas las derivadas con respecto al tiempo que en particular este delta m es una derivada también con respecto al tiempo son cero porque en estado estacionario no cambian las condiciones del sistema en el tiempo ah claro gracias ya de nada eso es que no hay términos de acumulación básicamente bien veamos algunas aplicaciones tenemos estos equipos de transferencia de calor donde por ejemplo aquí ustedes tienen una caldera ya que lo que tiene es un cierto líquido ingresa un cierto líquido a este a este equipo ya por acá con una cierta masa y desde este sistema o desde esta operación unitaria o este equipo de transferencia de calor emerge vapor ¿por qué? porque hubo un intercambio de calor con el entorno que permitió que este líquido se calentara y no solo se calentara después además se evaporara recuerdan ustedes que vimos algo que se llamaba calor sensible y calor de cambio de fase ¿recuerdan eso? el calor sensible involucra una variación de temperatura y el cambio de fase es sin delta T el cambio de fase es simplemente un M punto por lambda y en cambio el calor sensible es un lo voy a anotar por acá es un C sub P bueno un M C sub P delta T ¿recuerdan eso? ¿cierto? entonces en esta caldera va a haber un intercambio de calor el ambiente le va a entregar calor a este sistema y lo que va a ocurrir en este en este sistema al interior de la caldera es que el líquido que ingresa se va a ir calentando y además de calentarse se va a evaporar y va a generar vapor ¿sí? ahora ¿qué es lo importante? apliquemos la primera ley a este equipo ¿no entendí eso último? ya ¿para qué ocurra esto que en la caldera ocurre que ingresa un líquido y sale un vapor ¿cómo ocurre esto? básicamente el sistema absorbe calor desde el medio y pero tiene que ser un calor suficiente tal que primero permite que se llegue a temperatura de saturación recuerden que este puede ser un líquido subenfriado ¿cierto? un líquido subenfriado es un líquido que no está en las características de saturación entonces el calor que recibe este sistema que es el líquido dentro de la caldera se utiliza para llegar a la temperatura de saturación ¿cierto? a través que nosotros le llamamos calor sensible y luego se evapora y se genera este vapor que sale por acá no sé si con eso se entiende mejor ¿sí profe? super ya y entonces apliquemos esta primera ley de la termodinámica a este sistema caldera ya sistema caldera lo voy a dibujar aquí de nuevo ¿cierto? tienen un poco de líquido aquí adentro ingresa líquido un M.1 con una cierta entalpía y por acá arriba sale un vapor que puede o no ser asumamos que en estado estacionario va a ser el vapor va a ser un mismo M.1 y con una entalpía H2 ya en este caso no estamos considerando el H como altura sino que como entalpía y ese es un vapor y este es un líquido entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a escribir esta primera ley de la termodinámica que es Q menos W ¿cierto? donde este es un trabajo de flecha es igual a un M punto recuerden que estamos considerando estamos considerando que el flujo de entrada es igual al flujo de salida porque estamos en estado estacionario no hay acumulación y entonces el M.1 es igual al el M punto de entrada es igual al M punto de salida factor D una variación de entalpía más una variación de energía cinética más una variación de energía potencial recuerden ustedes que la variación de energía cinética tiene que ver con la variación de velocidad un delta de energía cinética es una velocidad 2 al cuadrado partido en 2 menos una velocidad 1 al cuadrado partido en 2 estas velocidades ustedes las pueden calcular si van en una tubería circular por ejemplo conociendo el área de la sección transversal ya y ahí tenían por ejemplo aquí fluye un cierto flujo volumétrico que le voy a llamar V punto y este flujo volumétrico si yo lo divido por el área de esta sección transversal voy a tener una velocidad lineal veamos con las unidades el V punto tiene unidades por ejemplo de metros cúbicos partido en segundo es un flujo volumétrico y el área tiene unidades de metros cuadrados por lo tanto me queda una velocidad lineal V que está en metros partido en segundo y entonces si ustedes se fijan si nosotros consideramos que esta tubería de alimentación es igual o el diámetro es igual a la tubería de salida esta velocidad uno va a ser igual a la velocidad dos no sé si lo logran ver porque el flujo volumétrico va a ser el mismo si si nosotros consideramos que no hay cambio de diámetro podríamos calcular bueno y asumiendo que no hay gran cambio en la densidad cosa que aquí igual es complejo de asumir así que básicamente vamos a asumir que estas velocidades son muy similares ya entonces nosotros podríamos eliminar este término de energía cinética y también podríamos considerar que la que estas cañerías de entrada de alimentación y las energías perdón y la posición de la tubería que sale básicamente nosotros necesitamos un delta z un z1 menos un z2 y podemos asumir que ese delta z es aproximadamente cero ya y al asumir que ese delta z es aproximadamente cero vamos a tener que también la variación de energía potencial es aproximadamente cero en resumen ¿qué es lo que pasa en una caldera? uno asume que la energía cinética y la energía potencial son muy pequeñas en comparación con esta variación de entalpía ¿ya? y además como no hay ejes móviles asumimos que este trabajo de flecha también es igual a cero entonces en términos sencillos cuando nosotros trabajemos con una caldera vamos a tener que el Q punto va a ser igual a un M punto por una variación de entalpía ¿sí? donde esta variación de entalpía va a ser la entalpía de salida el H2 es decir el H de vapor en este caso menos un H1 que es un H de líquido ¿se entiende? o sea profe esa es la ecuación solo para cuando hablamos de calderas exacto cuando hablamos de calderas nosotros podemos asumir que la variación de energía cinética es despreciable que la variación de energía potencial es despreciable que no hay ejes móviles por lo tanto el trabajo de flecha es cero y los únicos términos que sobreviven es el Q punto y el delta H ¿y el H ahí que puso de vapor y líquido que significa no es altura o sí? no son entalpías recuerden que en este curso ocupamos el H para entalpías que son las que podemos leer de tablas sí y si es que no pudiéramos leer este dato de tablas podríamos ocupar por ejemplo la capacidad calorífica a presión constante para la entalpía y tendríamos una integral de c sub p de t para poder calcular esa esa variación de entalpía ¿sí? pero ahí ya es un poco más complejo porque aquí además de calentamiento que es esto hay una hay un cambio de fase así que no los quiero complicar con eso simplemente en una tabla de vapor va a estar incluida ese calentamiento y esa evaporación ¿sí? ya esto es para un sistema caldera hay otros sistemas que son importantes en el en nuestra en nuestra profesión otro sistema importante puede ser un compresor ¿ya? ¿qué es lo que hace un compresor? un compresor lo que hace es este comprimir gases a altas presiones ¿ya? y por lo tanto aquí vamos a observar una variación de presión muy fuerte ¿ya? ¿qué es lo que va a pasar por ejemplo acá que vamos a tener se puede dibujar un compresor de esta forma ¿ya? porque hay un cambio en los diámetros de la tubería vamos a tener acá un punto uno y un punto dos donde vamos a tener aquí un M punto con una cierta entalpía H1 y acá mismo va a salir el mismo M punto con una cierta entalpía H2 ¿ya? estos compresores son para gases por lo tanto de repente podríamos si es que nos falta información de tablas podríamos ocupar la ecuación de estado de los gases ideales para calcular alguna propiedad termodinámica y ¿qué es lo que pasa acá con el compresor? que la presión de salida es mucho mayor que la presión de entrada y lo que yo quiero hacer es calcular la primera ley de la termodinámica la primera ley de la termodinámica recuerden ustedes Q punto para sistemas abiertos menos W que este es un trabajo de flecha es igual a un M punto por delta H más delta energía cinética más delta energía potencial ustedes ya podrán ver que trabajo de flecha no hay por lo tanto este término se hace cero este la variación de la energía potencial la variación de energía potencial es cero cierto porque podríamos hacer el balance en este punto y la variación de energía potencial va a ser cero podríamos asumir que pese a que existen variaciones de velocidad y por de variaciones de energía cinética el cambio es muy pequeño en comparación con la entalpía ya por lo tanto también podemos asumir que en compresores así como en bombas la energía cinética es aproximadamente cero ya y qué es lo que va a pasar con compresores y también aquí con bombas con las bombas es más fácil verlos con los compresores se me dificulta un poco lo que pasa acá es que ambos le entregan cierto trabajo a un fluido ya y entonces estos equipos por lo general las velocidades con las que atraviesan los fluidos son tan bajitas que no hay una variación de temperatura y por lo tanto uno considera que el intercambio de calor que se genera en este espacio tan pequeñito no alcanza a ver un intercambio de calor por el poco rato por el tiempo por el bajo tiempo de residencia que uno le llama por el poco tiempo que permanece el mismo las mismas moléculas si ustedes quieren del fluido en este sistema por lo tanto uno asume que el calor es cero y que actúan de manera adiabática ya y entonces este trabajo del sistema que va a ser negativo porque vamos a trabajar sobre el sistema va a ser igual a un m punto por un delta h ya por lo general para mí es mucho más fácil hacer esta definición de trabajo en una turbina porque yo veo que la turbina se mueve hay un eje que se está moviendo pero en las bombas nosotros le aplicamos trabajo al sistema ya bombas lo que hace es imprimir una cierta diferencia de presión en el sistema líquido y el compresor hace lo mismo pero en gases bien entonces en el caso bombas y compresores asumimos que los procesos son adiabáticos y entonces la forma de nuestra primera ley es menos trabajo es igual a un m punto por el delta h si recuerden siempre el delta h el delta h es h2 menos h1 h de salida menos h de entrada si y el trabajo es negativo porque se imprime un cierto trabajo al sistema bien otro eh otro equipo que es importante de revisar es la turbina no hemos visto turbinas hasta ahora cierto ya en una turbina eh lo podríamos dibujar de esta forma donde vamos a tener un cierto flujo de alimentación y salida que va a ser m punto vamos a tener un h1 y vamos a tener un h2 que va a pasar con la turbina vamos a ver eh aquí nosotros sabemos que la turbina entrega trabajo entrega un trabajo cierto al fluido porque sabemos que eh eh esta este flujo que va a salir va a permitir que eh que se muevan ciertos ejes y se genera electricidad cierto eh bien y vamos a aplicar de nuevo vamos a escribir la primera ley de la termodinámica q punto menos doble de punto va a ser igual a eh m punto por delta h más delta energía cinética más delta energía tiene que ser en minúsculas energía cinética más delta energía potencial ya y eh las turbinas por lo general eh trabajan eh son equipos que están bien aislados por lo tanto este calor es igual a cero bien aislado eh vamos a tener nuevamente que la diferencia de alturas de la corriente de alimentación y salida es despreciable por lo tanto la energía potencial es cero y eh hay cambios de la velocidad de eh del flujo de entrada y salida sin embargo son despreciables en comparación con este con eh con la entalpía y por lo tanto en una turbina también vamos a tener que menos trabajo es igual a un m punto por delta h y probablemente aquí y vamos a encontrar que la entalpía de salida eh sea menor que la entalpía de entrada y qué va a pasar con eso que el delta h va a ser negativo y entonces vamos a tener que el trabajo es positivo es decir el sistema realiza un trabajo sobre eh su entorno sí se entiende vamos bien hasta ahí aló por mi parte sí ya súper otros eh aplicaciones de interés son las eh sí entonces en el de la turbina el trabajo va a ser positivo y no como en el del compresor y la bomba ¿verdad? exacto exacto el signo no 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 es que no le cambies el signo ah entonces puede ser negativo o positivo mira este es el resultado menos trabajo es igual a un m punto por delta h ¿qué es lo que va a pasar acá? en estos sistemas de bombas y compresores por lo general ustedes van a encontrar que el h2 es mayor que el h1 ¿sí? y con eso eh van a obtener que eh el trabajo es negativo ¿y qué significa un trabajo negativo? un trabajo realizado sobre el sistema ¿sí? pero no hagas ningún cambio de signo aquí tú vas a encontrar que el h2 va a ser mayor que el h1 por lo tanto el delta h va a ser positivo y te vas a encontrar con un trabajo calculado que va a ser negativo y entonces eso tiene sentido para bombas y compresores porque el trabajo que se ha intercambiado en ese sistema ha sido sobre el sistema ¿ya? en cambio en una turbina tú vas a tener si te fijas la misma ecuación exactamente la misma ecuación sin embargo aquí tú vas a encontrar que el h2 va a ser menor que el h1 y como el delta h como el delta h es igual a h2 menos h1 si h2 es menor que h1 entonces este término va a ser negativo y vas a tener menos w punto es igual a menos m por delta h ¿cierto? y ahí te va a quedar un trabajo positivo ¿se entiende? sí ahora entendí el delta de signo está acá en el delta h o sea la variación del signo entonces no es que tengas que cambiar esta ecuación no es que tengas que cambiar el balance de energía sino que el mismo balance te tiene que decir que acá este delta h es negativo y entonces el trabajo es positivo lo que tiene que ver lo que tiene sentido porque en una turbina es el sistema el que le entrega trabajo a los alrededores por lo tanto el trabajo es positivo y en una bomba son los alrededores los que le entregan trabajo al sistema ¿sí? y eso tiene sentido con nuestra expresión de la primera ley de la termodinámica veamos ahora ya vimos turbinas nos quedan toberas y difusores por ejemplo estas toberas y difusores se utilizan en motores de propulsión por reacción vehículos espaciales e incluso en la manguera del jardín ¿y qué es lo que hacen? las toberas incrementan la velocidad del fluido a expensas de la presión aumenta de velocidad del fluido a expensas de la presión y por otro lado tenemos los difusores que incrementan la presión la presión al desacelerar o al disminuir la velocidad desacelerar el fluido entonces vamos a tener el caso de una tobera que se puede dibujar me quedó un poquito exagerado el dibujo esa puede ser una tobera donde el área inicial es mayor que el área final no mejoró mucho y ustedes a través de esto tienen un cierto fluido que fluye ¿cierto? y aquí van a tener una velocidad 1 una velocidad 2 y esta velocidad 2 va a ser mucho mayor que la velocidad 1 esto es una tobera y van a tener también el caso de un difusor donde el cambio de las áreas es para el otro lado y entonces van a tener un cierto fluido que va a atravesar este difusor va a entrar con una velocidad 1 va a salir con una velocidad 2 que es mucho menor a la velocidad 1 por continuidad eventualmente ustedes van a aprender lo que es la continuidad pero básicamente por conservación de masa ocurren estos cambios de velocidades ¿ya? que básicamente cuando ustedes pasan de un diámetro menor a un diámetro mayor la velocidad tiene que disminuir porque la la masa es la misma en cambio cuando pasan de una velocidad o sea de un diámetro mayor a un diámetro menor la velocidad tiene que aumentar por conservación de masa bien y que es lo interesante estos son toberas o difusores en estos casos no hay trabajos involucrados y vamos a escribir la ecuación para la primera ley de la termodinámica Q punto menos W es igual a un M punto por un delta de entalpía más delta de energía cinética más delta de energía potencial considerando que estamos trabajando altas altas velocidades el fluido o el sistema no se mantiene suficientemente un tiempo suficiente en el fluido para que ocurra una transferencia de calor importante por lo tanto este Q es igual a cero podemos decir que la variación de altura claramente entre el punto uno y el punto dos antes y después de la tobera o del difusor es despreciable también por lo tanto este término se hace cero lo otro que les había dicho importante no hay trabajo de flecha no hay partes móviles no existe esto que el sistema genere que se mueva que se mueva un eje móvil o que el eje móvil haga que el sistema se movilice más ya no hay trabajo involucrado y por lo tanto en este caso de toberas y difusores la forma de la primera ley es cero igual a M punto por delta H más delta energía cinética y de esta forma lo que les va a permitir calcular este delta H que ustedes van a leer en tablas va a ser la variación de energía cinética sí y aquí no hagan cambios de signo básicamente recuerden que la energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado y entonces en el caso de una tobera la energía cinética a la salida cierto va a ser mucho mayor que la energía cinética a la entrada y en un difusor la energía cinética a la salida va a ser mucho menor que la energía cinética a la entrada y ahí van a tener este cambio de signos que les va a entregar esta expresión para la primera ley de la termodinámica sí entonces la primera ley de la termodinámica toma esta forma cuando hablamos de toberas y o difusores donde hay cambios de velocidad en el fluido o los cambios de velocidad están asociados a el cambio de presión ¿se entiende? y básicamente lo que estamos aprendiendo en esta parte del curso es que cuando estamos en un sistema abierto la propiedad termodinámica que más nos interesa para poder estimar ciertas cosas no sé a lo mejor quiero calcular la velocidad de salida de la tobera o del difusor y cuando quiero calcular ese tipo de cosas la propiedad importante es este delta H ¿sí? entonces en esta parte del curso va a ser un uso muy necesario las tablas termodinámicas tienen que saber leer tablas termodinámicas porque la variación de entalpía aparece en todas partes y permanece en la ecuación para yo poder hacer cálculos de otras propiedades dentro de la ecuación ¿se entiende? Bien espero que sí y ahora vamos a ver el último ejemplo que corresponde a válvulas ¿ya? cuando hablamos de válvulas las válvulas lo que hacen es restringir el flujo provocando una caída de presión ¿ya? y uno las puede dibujar así ¿cierto? y aquí vamos a tener un flujo de entrada y un flujo de salida vamos a tener un M punto que va a ser igual a este M punto vamos a tener una entalpía de entrada y una entalpía de salida ¿cómo? podemos plantear este balance para esta válvula tenemos Q punto menos W es igual a un M punto por variación de entalpía más variación de energía cinética más variación de energía potencial ¿qué supuestos hacemos? que no hay un tiempo ni un área suficiente para que ocurra una transferencia de calor por lo tanto este término es igual a cero tiempo de permanencia permanencia corto o área de transferencia pequeña entonces el intercambio de calor entre el sistema y su entorno es prácticamente despreciable no tenemos partes móviles en este dispositivo por lo tanto el trabajo va a ser igual a cero en general vamos a tener que la la variación de la altura entre la entrada y la salida es despreciable por lo tanto la el delta de energía potencial es cero y además vamos a tener que en general pese a que hay una variación de energía cinética esta variación es muy pequeñita ya pese al cambio de velocidad la variación de energía cinética es muy pequeñita y con qué nos encontramos acá con que el todos los términos se van y entonces la variación de entalpía va a ser igual a cero que aprendemos de acá entonces que en una válvula las válvulas son consideradas isoentálpicas ya es decir la variación de entalpía es nula en una válvula ya eso se le llama isoentálpico ¿por qué? porque ya vimos que todos los términos hacían cero ¿alguna duda con esto? yo profe que su entalpía sea cero no significa que el m sea cero también ¿cierto? la variación de entalpía es cero ah ya la variación eso quiere decir que h2 es igual a h1 no es que la entalpía sea cero la variación de entalpía es cero y claramente el m punto tampoco es cero ¿qué más es importante destacar de acá? aquí me voy a devolver un poquito a estas toberas y difusores porque probablemente nosotros a partir de la variación de entalpía o a partir de las velocidades vamos a querer calcular ya sea una entalpía o una velocidad y aquí tengamos claro o les recuerdo que cuando tenemos una tubería ¿cierto? con el tengo el área de la sección transversal y yo puedo tener que esta velocidad va a ser igual al b punto partido en el área donde el área tiene que ver con el área tiene que ver con con el diámetro de esta tudera ¿sí? y de hecho esto se podría escribir como b punto partido en pi por d al cuadrado partido en cuatro ¿ya? eso y la ecuación de continuidad que yo les mencionaba se las voy a escribir que es que la densidad por el área de la sección transversal que atraviesa el fluido por la velocidad es una constante es decir yo puedo tener un rho uno a uno b uno va a ser igual a un rho dos a dos b dos y si las densidades son iguales entonces ahí podemos ver que si aumenta el área la velocidad necesariamente tiene que disminuir que es lo que yo les decía acá cuando esta este diámetro es más pequeñito entonces la velocidad es mucho más grande por conservación y esta es la ecuación de conservación o la ecuación de continuidad ¿ya? que es básicamente una es una conservación de masa si ustedes se fijan rho es kilógramos por metro cúbico área es metros cuadrados y velocidad es metros partido en segundo y si se fijan acá arriba tenemos los metros cúbicos que se van con esto y esto es una una conservación de masa ¿sí? solo rescatar esto ¿profe? ¿sí? ¿y como en qué caso tendríamos que usar esto para calcular como el área de la tubería? por ejemplo cuando tengas tengan tubores toberas y difusores ahí tenemos cambios en el diámetro de la tubería porque aquí hay una tubería que tiene un mayor diámetro que la tubería que está a este lado de la tobera ah ya muchas gracias de nada y creo que con eso estamos en términos de estos 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 accesorios y cierto como plantear la primera ley lo que sigue es en procesos con reacción química que la verdad para este curso en particular no me parece relevante porque se ve con más detalle en en balances de masa y energía energía y ahí no hacemos mucho uso del balance energía mecánica sino que más bien ocupamos el calor de reacción lo relacionamos con las entalpías de los productos y los reactantes pero sinceramente siento que con todo lo que hemos visto hoy día tenemos para tenemos suficiente como para que la materia quede quede incorporada ya voy a hacer un pequeño resumen y vamos a tomar un descanso ya básicamente que aprendimos hoy que la forma de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos en estado estacionario en estado estacionario es Q punto menos trabajo es igual a un M punto porque estamos trabajando además con sistemas con una única entrada y una única salida por lo tanto el flujo másico tiene que ser igual va a ser igual a un delta h más un delta de energía cinética más un delta de energía potencial y dependiendo del mecanismo o dispositivo de procesos con el que estemos trabajando esta ecuación va a tomar distintas formas entonces que es lo que tienen que rescatar de la clase de hoy esta ecuación recuerden estado estacionario sistema abierto y que dependiendo de ya sea una que tengamos una bomba una turbina una válvula un difusor un compresor estas ecuaciones toman distintas distintas expresiones ya y por lo general este delta h es como el término que siempre está presente en las ecuaciones ya y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a utilizar tablas termodinámicas para encontrar estas entalpías específicas recuerden esto se llama entalpía específica entonces ahora nos vamos a tomar un recreo de media hora ya o 37 minutos y volvemos a las 12 a resolver algunos problemas que tienen que ver con esto que acabamos de aprender les parece bien nos vemos a las 12 entonces gracias